La línea 12. Sirve como medio de transporte público al sur y oriente de la Ciudad de México. Tiene correspondencias en la estación Atlalilco con la línea 8, en la estación Hermita con la línea 2, en la estación Zapata de la línea 3, en Mixcoac de la línea 7 siendo esta última una de las terminales y en el futuro con la línea 1 en la estación Observatorio siendo esta su futura terminal. Fue inaugurada por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Embrard el 30 de octubre de 2012. Sin más que decir en esta pequeña introducción. Comencemos con este vídeo. En diciembre de 2006 se anunció la posible construcción de la Ciudad de México. de una nueva línea del metro, para atender la demanda de servicio de transporte público al sur de la Ciudad de México. El 29 de julio de 2007 se aplicó una encuesta denominada Consulta Verde a través de la cual se preguntó a la población de la Ciudad de México su opinión sobre transporte público, manejo del agua, medio ambiente y definir el trazo de la línea 12 del metro. La encuesta propuso dos posibles lutas. Iztapalapa-Acoxpa e Iztapalapa-Tláhuac. El 7 de agosto de 2007 se dieron a conocer los resultados de la encuesta en donde la ruta Iztapalapa-Tláhuac resultó elegida. El 8 de agosto de 2007 se presentó el proyecto de manera oficial ante la población con el nombre de Línea 12, Línea Dorada, la línea del Bicentenario. La construcción de este medio de transporte fue llevado a cabo por, empresas ICA, SAM de CB, Alstom Transport, SA, Alstom Mexicana, SA de CB y Carso Infraestructura y Construcción, Sociedad Anónima de CB, quienes firmaron contrato con el gobierno del Distrito Federal el 17 de junio de 2008. El proyecto final consideró la construcción de una vía de longitud total de 24.48 kilómetros, de los cuales 20.28 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4.2 kilómetros para servicio de mantenimiento. La vialidad es de oriente a poniente. Pero? Si te dijera que la Línea 12 no iba a tener trenes de 7 coches, que no iba a ser CREA y que no sería CAF la empresa constructora, sino una empresa que desapareció en los noventas y que era una empresa totalmente mexicana, y su tren representativo no serían los que se fueron a tragar al McDonald's, el C, 10 el hermano obeso del C, 07 el Fit, sino el segundo modelo que obtuvo el metro los hermanos mexicanos de los franceses MP, 68, los con carril NM, 73. Así que hagamos un pequeño repaso. El NM, 73 es el segundo modelo sobre neumáticos del sistema de transporte colectivo, fue construido por con carril con asistencia técnica de Alston. Circula sobre las Línea 4, 5, 6, y 7, sorpresivamente también en la Línea 12. Desde un principio, el gobierno de la Ciudad de México quería hacer la Línea 12 una línea neumática, pero se decidió que sería más caro, debido a que es más costoso darle mantenimiento tanto a la línea como a los trenes. Así que se decide por hacer la Ferrea ya que es más barato y rápido, primero se decidió utilizar al extinto modelo FM, 95A, Ferreo Mexicano de 1995 de Línea A, pero el gobierno quería darle más modernidad a la línea, así que mejor se decide darle el trabajo a Cafiase a los obesos C, 10. Pero en esta ocasión a los NM, 73 se le colocaría una cromática diferente a la que poseía, la que actualmente se le conoce, la clásica color plata con franjas, pero en estos trenes se le reemplazaría el plata por color dorado para hacerlo más a correr a la línea. En un cartel de propaganda de la llegada de la 12 se puede observar a este NM 73, exactamente uno de serie B rehabilitada con el color dorado. Hasta aquí nada raro, pero lo que desataría controversia sobre este tren. ¿Cuál es esta misteriosa motriz que según tus trenes a escala es la 198? Bueno su servidor acaba de descubrir su verdadera motriz, pero como fue que la descubrí? Pues mientras editaba mi tren armable del 73 con cromática de línea 12 quise ver la imagen del cartel para ver que más le faltaba. Pero hubo algo que me llamó la atención. Casi siempre que el metro hace algo así, siempre bora la motriz como en el caso del FM, 95 del 39 aniversario, ¿cuál es su motriz? Nadie sale, excepto que este 73 no se lo borraron, al momento de ampliar la imagen vi una mancha de pixeles oscuros y entre esos se veía un número 5 y al lado un 0, pero arriba del cuerpo del 0 se veía una curva lo que significaba que era un 6, así que la motriz verdadera es M056, la cual está acoplada a la M066 y está a servicio sobre la 7. Tus trenes a escala te acabo de desmentir, nunca fue 198, fue 156. Aparte el muy hijo de la con carril bombardier sus trenes les aumentó el precio, mientras que antes uno te costaba nada más y nada menos que 50 varitos y ahora el muy hambriado aumentó al sorpresivo número de 260 varos. Ya ni yo que los vendo a 50, y fíjense que los trenes de este wey tiene una calidad de m***, ya que ni el realismo le pone a los trenes, a los que no llevan canareta se la pone y es de tipo MP, 82. Todos los sistemas de tracción son JH o quien sabe que m***a. Yo no sé si es triple BF o que es ARP. La verdad no sé. Se ven mejor los trenes de señor Freddy 3707 Tulli alias el Alfredo Tubos y Alfredo Adame. Aldo Josío Pinzani de Leonardo Colorado. Sin duda esos trenes tienen mejor calidad. Muchas gracias por todo su apoyo, suscribanse, denle like, compartan y comenten. Gracias por los 300 subscriptores y sigamos adelante. Su servidor. Furia Metro aficionada. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!